Durante el acto de juramentación realizado en el Palacio Legislativo, el nuevo mandatario dijo Juro delante de Dios, juro delante de la paz, juro delante de mi pueblo que sobre esta mermunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los 900, lo juro. El 6 de diciembre de 1998, Chávez Frías se había convertido en el noveno y más joven presidente venezolano de los últimos 40 años, al obtener 56,45% en uno de los comicios más reñidos de la historia de Venezuela. Pero ese resultado fue antecedido por tres importantes eventos históricos que desnudaron en su momento la grave crisis que atravesaba el modelo bipartidista que le fue impuesto al país por cuatro décadas tras la firma del Pacto de Punto Fijo. El estallido social de 1989, el Caracaso y las rebeliones cívico-militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Durante los últimos seis años, el presidente Chávez y sus seguidores han ganado nueve procesos electorales. Las dos victorias más recientes fueron su ratificación como presidente constitucional, el pasado 15 de agosto con 59% de los votos y el triunfo en 21 de 23 gobernaciones y 239 de 332 alcaldías en las elecciones regionales del pasado 31 de octubre. Luego del golpe de estado del 11 de abril de 2002 y del paro petrolero de 2003, el proceso de cambio que lidera el presidente Chávez se ha profundizado gracias al nuevo destino asignado a Petróleos de Venezuela, empresa a la que se le ha dado la tarea de financiar programas sociales como lo son las misiones Rivas, Sucre, Robinson, Barrio Adentro y Vuelvan Caras.